Sí, muy bien, hasta aquí llega entonces el debate en Radio 45 Sur. ¿Puedo hacer un último ejercicio? A ver, ¿qué quiere? Ah, muy bien. Muy relajado, muy cómodo. Las preguntas son preguntas que meridianamente uno tiene conocimiento y lo maneja desde el punto de vista de que son tantas las conversaciones que hemos tenido con los ciudadanos que al final uno se va retroalimentando muy bien y va quedando en la memoria, en la retina. Por lo tanto, no es complicado responder a una pregunta. A veces, claro, tal vez cruza cuando hay preguntas que a lo mejor, más que colocar la idea de que uno quiere instalarla, trata de tal vez crear una atmósfera a lo mejor para, tal vez, generar debate. Y eso también se entiende dentro de la periodística. Lo que pasa es que hay una mirada del debate que solo lo vea y para mí poner en valor las ideas de cada uno es el debate. El que se interpelen o el que se saquen la mugre no es debate. Es el término de discusión. Claro. Generalmente discusión se entiende como ya con los ánimos exaltados. ¿No hay ejercicio para ti? No, relajado igual me pareció bien. Muchísimas gracias. Agradezco de nuevo porque no hemos tenido posibilidades, como les decía, de estar en muchos medios. Además porque tuvimos una salida bastante extensa, así que recorriendo toda la región y no había mucho tiempo. Así es que todo lo que podamos, bienvenido y además les agradecemos a ustedes porque tienen esta disposición y de esta forma, así, bastante relajada. Harta chispesa hoy día hubo también acá. El té también estaba muy bueno, muchas gracias. Estábamos con público, agradecemos a nuestra gran amiga Cati Miqueles que está aquí junto a nosotros con mucho respeto. No aplaudió, no hizo nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí llega Debates en Radio 45 Sur. Nos reencontramos el próximo lunes con el debate que viene, pero mañana... Romo Calderón. Romo Calderón, pero mañana en el horario de siempre, punto de vista. La ministra de la ministra. Con visita de la ministra. De Calderón. Seguimos nosotros entonces, síguenos en la www.radio45.cl. Muchas gracias. No te vayas de ahí. Chau. Chau. Hemos presentado... Debates en Radio 45 Sur. Junto a la conducción de Hugo Araya Leiva, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Periscope como Radio 45 Sur. Y opina por el futuro de nuestra región de Aysén. Señores pasajeros, permítanme interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Acá, por encargo de importadora internacional, señores pasajeros, señores pasajeros, señores pasajeros. Oye, allá, vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta.